¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. ¿Cómo estás, Celci? Feliz cumpleaños, que Dios se bendiga. Para ti es serenata con muchísimo amor de parte de tu esposo, de tus hijos y de tu nieta. Esperamos que te guste, que lo disfrutes hoy, 10 de julio, junto a la noche juvenil y primeras. ¡Suscríbete! 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 Haciendo adiós y les te regalé vida, sí, señor. Y la palmita, ahí vamos a orar una canción. Vamos a enseñar promociones sobre un pedaño. Vamos a decirle con amor que la felicitamos. Y que se ha cumplido muchos más que la verga. Él la tiene que cuidar, que de mi padre y de nada en la vida le faltará. Y la palmita, todos, adelante. Y que los cumplan feliz, muy felices, somos todos en este reunión todos. Que los cumplan feliz, muy felices, todos en este reunión todos. Con tus amistades llegamos aquí a convertir esta gran bendición. Bendición de papá, bendición de papá, bendición de papá, bendición de papá. Mil felicitaciones, que cumplirás muchos nada más. Que la Virgen de Covile, que le pide bastante. Porque yo de mi palmita, también te cuidaré. Mil felicitaciones, que cumplirás su emocionosa más. Y ese aplauso que... Bueno, antes de continuar, un fotico con la cumpleañera, ¿te parece? Te amaré. 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 Ahora sí, en serio. Me estoy agradecido. Y el recito y después te amaré. Te amaré. Toda la vida. Todos los años. Los meses. Los días. Todas las horas. Y todos los ensayos. Tendrás puedo latir. Y mi corazón tendrá flores donde me voy Feliz mi muera, que le verá La ventana de todo, por mi pasión Y en el otro lado, cuando las hojas caigan Tendrá tu vida una nueva ilusión Y en el hielo tendrás el fuego de mi corazón Y ese aplauso me exige el abrazo, sí señores Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Y si nos dejan, nos vamos a adivinar con tu color Y aunque no podemos ver que el nuevo amanecer león Por mi pasión, no podemos ver que el nuevo amanecer león Si nos dejan, hablemos de la suerte del suelo, y allí, con los dos, ser y tardío será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y allí nos vamos, si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos, si nos dejan, si nos dejan. Y eso, ese aplauso, con mucho cariño, hay que una de canciones bien bonitas con esto que dice, la venia bendita. Si nos dejan, si nos dejan, si nos dejan. Y le faltan horas al día, para seguirnos queridos. A ver, después de un día, hoy nos están apareciendo, solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo. Y despacito, y al aire, no se debe sentir. Pues este amor tan bonito, que se lo sigue en el camino, tiene la venia bendita del poderoso divino. Y ese aplauso fue en el camino. Y ese aplauso fue en el camino. Bueno, ¿seguimos o paramos qué dicen ustedes? Bueno, vamos a tener esa canción, solicitada, dice amor eterno, rociado. Bueno, vamos a tener esa canción, solicitada, dice amor eterno, rociado, rociado, rociado. Tú eres la tristeza entre mis ojos, que llora en el silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo en mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós. Oblego a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormida, despierta, de tanto que me duele que no estés como quisiera. Que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Y estar mirándonos, amor eterno, amor eterno e inolvidable. Tarde o temprano estaré contigo para seguir. Yo he sufrido tanto por docencia, desde ese día hasta hoy no soy feliz. Y aunque tengo tranquila mi conciencia, sé que pude haber yo hecho más por ti. Y como dicen, oscura soledad me estoy viviendo, la misma soledad de tu sopolcro. Tú eres el amor del cual yo tengo, el más triste recuerdo vieja y puro. Y como dicen, como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Y estar mirándonos, amor eterno, amor eterno e inolvidable. Tarde o temprano estaré contigo para seguir. Tarde o temprano estaré contigo para vivir. para nuestra cumpleaños seguimos de canciones ¿qué sigue? ¿qué sigue? ¿una que quieras? ¿quieres alguna en especial? ¿algo de parte de los hijos? aunque no sea mayo para que la saquen a bailar a mí no de la vida claro que sigamos con esta hermosa canción ¿se acabó? ¿me voy a matar? que si no tiene la soy toda feliz que levanten a la que no lo senten el camino de la vida para conocer a nuestra cumpleaños deprisa como el viento va pasando los días y las noches la infancia un árbol que nos depara sus cuidados entre sus manos tejen las distancias luego en los años juveniles luego en los amigos del colegio el alma ya define sus perfiles que en ese corazón abrota con mi mar un sueño brota como van a diez las miles de género amor el alma ya quiere volar la infancia fue la transformación que quizás entre daba en el camino un hombre y una mujer unidos por la fe y la esperanza los frutos de la unión que Dios bendijo alegre en el hogar alegre en el hogar con su presencia para que no les falte nunca nada para que cuando crezcan lleguen lejos y puedan alcanzar esa felicidad cuando no hay nada más rico cuando ellos se van algunos sin decir adiós el frío de la soledad golpea nuestro corazón y es por eso amor mío que te pido como le pido a Dios si llego a la vejez que estés conmigo que mucho cariño bueno los hijos la van a sacar a bailar donde están los hijos hacelo manito van a salir donde están donde están saquen saquen hágale vamos con eso bien bonito eso que dice muchachos dice salen los palmas su eres esturo con cochinación póngale las más de gallo para cantar y a mi madre necesito que se me deba despierta madre que le traigo serena tengo un sentido de emoción mi herida por favor abra la puerta para que escuchen lo que dice mi herida mi herida vengo a decirle que es mi herida consentida que su cariño me alimenta y me da fe que su consejo es mi tesón en esta vida madrecita querida a ver todos como dice despiértese quiero llenarle quiero llenarle de mis óxidos de flores de mis amores y de mis alegrías no necesito que llegue el mes de magia y yo quiero demostrar de mis alegrías para que escuchen y la palpita para que escuchen La velitos con amor, perfumados de alegría En tu corazón los mandó la linda madrecita mía De esos gritos como el sol que boniza en la alegría Con su joven que risa lo diosa madre mía Guárdalos con cariño En tu pecho madrecita linda Me lo brindo con amor en este grandioso día Me alegra A ver como dicen todos ¡Bien fuerte! ¡Ay, mi Elisí! ¡Ay, mi Elisí, mi Elisí, mi Elisí! Es el hombre que yo llevo Bueno, lo voy a acompañar para la palpita y van a mirar a todos al mariachi y van a mirar un segundito a Marietti mirando un, dos, tres, Marietti primera clase un, dos, tres, Marietti primera clase que le vale el perro que le vale el agua 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 que le vale el mojado bueno necesitamos aquí cinco mujeres cinco mujeres rápidamente cinco mujeres, cinco mujeres, cinco mujeres, cinco mujeres cinco mujeres, cinco mujeres, cinco mujeres vengan para acá cinco mujeres rápidamente eso es Bueno, cada una va a escoger el mariachi que quiera empezando por la cumpleaños El que quiera el cumpleaños ¿Usted es celoso? No sea el tóxico, echa para allá Niñas, el que quieran, el que quieran, rápidamente, 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 rápidamente Abuelita, escoge el que quiera, escoge el que quiera Yo estoy aquí, venga, es el ganchito El si va con el muchacho, listo, super 6, falta una, falta una, venga, super 6, venga, venga, venga A ver, cada una se va a hacer detrás del mariachi y nos van a acompañar todos con la palma Listo, fuerte la palma, 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 palma Se rollo, se rollo y esta noche se rollo, se rollo, se rollo, se rollo y porque soy que la clava, 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 cl Por favor, vengan para acá. Y nos van a acompañar con la palita todo suerte. Palma, 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 palma. La mano sin turista, moviendo la calderita. Un, dos, tres, mariachi. Que le bale perro, que le bale el agua. Que le bale el bajágua, que le bale el bajágua. Que le bale el bajágua, que le bale el bajágua. Que le bale el bajágua, que le bale el bajágua. Ambojado, ambojado. Mira como la abuelita se fue. La abuelita ya empujeó lo lindo, ¿no? Y en mi segunda y en mi noche, yo me duerme y me despierto. Y en mis sueños te contemplo y te digo. Uy, se vino el tóxico. Y en mi segunda y en mi noche, yo me duerme y me despierto. Y en mis sueños te contemplo y te digo. Uy, ay, 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 ay. Tienes que comerciencia. Vean la abuelita. Todo, sabe quién se puede calmar, la abuelita. Calme ese abuelito. Amén bien fuertes, bien bonitos a todos. ¿Cómo dice? Ay, Chavela. Así no era, pero bueno, no era Bueno, Isabel y Mariachi, se merecen un aplauso Bueno, queremos agradecerles a todos ustedes por la invitación y queremos entregarles este bonito detalle a nuestra cumpleañera que Dios me la bendiga, que cumplan muchísimos años más y ese aplauso bien lindo para él Bueno, y no nos vamos a despedir, si hay una última canción una que quieran escuchar, dedicar, cantar, bailar, perrear, que les guste Bueno, vamos con esto, yo sé que esto les va a gustar ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¡Una, buena! Eso sí, no, eso sí Abuelita, solterita Me interesa, me interesa Lamento que hayas pensado que iba a llegar Más lejos de esta aventura Perdiste la cordura Ok Yo solo vivo el momento Los compromisos no van con y digo Contigo no es diferente No es la excepción No se queda No se ilusiona No te cabe No te cabe Yo no quiero un compromiso Yo soy una Me le paso Y me paso Me la paso Discutando de la vida En medida Solo vamos a jugar No esperes más de mí Porque yo no doy más Y la manito Y que levante la mano Eso queda feliz El que duerme con una Y despierta con otra El que llegue a su casa Al que sí le revisa en el celular El que toma un whisky Y el que fuma un poquito Y que levante la mano En el soltero feliz ¿Y dónde están los solteros? Y en la luna Y un aplauso muy bonito Para todos ustedes De esta manera Se les pide su valiente Y se ven Primera clase Muchas gracias Y nos vemos en el próximo Vuelve Chao Muchas gracias Muchas gracias Hola amigos ¿Cómo están? Hola Y si les está gustando Nuestro video Los invitamos Para que se suscriban A nuestro canal Y que también Nos siguen En todas las redes sociales En Facebook O en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera clase Para que vean Nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide A ti y a toda tu familia Para que nos sigan En todas las redes sociales Facebook, Youtube Instagram Como Mariachi Juvenil Primera clase Recuerden que vamos a estar Sorteando serenatas Vamos a tener Grandes promociones Para todos ustedes Así que muy pendientes De todas nuestras redes sociales Un abrazo Y que Dios los bendiga Que reacciones No olvides seguirnos En todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera clase En Facebook En Youtube Y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera clase Te invita a disfrutar kleinen Peer Cosive Te invita a disfrutar Solta Bueno 병 ans Cosive Peer inos Gracias.